Si tiene la música loco, me la van a dar copyright Loco, que tal amo, si esta... Se puche demasiado fuerte, como que... Ay, que te va a mutear, sabroso 6-0, y tu? Por qué? No, te llevo 10 niveles en el canto With the billy, nigga! No, no ha venido nadie, pasaba ahorita Ay, que extraño No ha venido nadie, que extraño Que pedo, por que otra vez se me deja saltar y grito en nada Y así morí Aunque me han metido el culo Tengo que traiga a alguien Mira, ahí me acabo Estúpido, cerraste Mira Esta es copia en la que Y esto cae en la barita para ganar Y me viene saliendo el jugo que no ha caído nadie ¿Cuál skin de? Oh, si Es exclusiva Ah Ah Tengo que ir pensando Ah 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 y lo que te va a dar el teléfono no lo contras maquina jose quien te come depende si sos hombre como yo si si sos macho peludo loco enserio no cae nadie en estas cosas cuando quiero que caigan y aquí esta la musica retrasado y aquí esta la musica retrasado este y aquí esta la musica retrasado este no dale pa este y tu tienes amigos loco mis amigos estan muertos loco hoy se acaba de morir el que yo consideraba mal como si lo decia loco pues si lo revivio le dieron un botiquín y se levanto me mamo yo voy siendo el gol numero 6000 de mes en la liga si y yo como puta cuantos metes por temporada 400 y porque dice 6000 ahi pues el 6000 en historia de la liga se me hacen pocos no 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 y así si este flexed up in a foreign such a lane you can catch up you were saying but you should have got something to kill me I mean I don't know why I'm a red cop You should lower the volume to your microman Why are you microman? I know what you want to hear, Baffer I mean, if I tell you that you have so strong that I don't listen to the game Bájale a little bit more, a ver Ya esta Un poco mas A ver, solo a ver si es cierto Ya esta, ahi esta bien, ahi esta genial loco Bájale a little bit more And some body in my red cop This is change and I can't notice Get in money niggas that's my main focus 2-2-3 and you are like you don't notice Yo Twiggy, me and Keke where we always be again Y como ese coso lo, 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 esta quemo Ay rico che Lo oculta? Si pero, no, no cobraron No, no cobraron Yo pense que no iban a cobrar ¿Pero que che? No se loco ¿Eh? ¿Pero que? No se, ya se me olvido No se, ya se me olvido No se donde esta esa Y si no se Yo se donde esta Y si no se Esta en Ah Yo me recuerdo Oh fuck fuck No te lo juro, te lo juro No me recuerdo Espérate, espérate, espérate Oh ya se, ya se Eh 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 Esta en la montaña de señorío del sal La que esta eh La que esta entre los dos Entre las dos montañas La que esta en Entre la mitad de E y F La montaña esa Ok venga Es el B Si queres El todo esta rogando Pa pepo Matalo pepo ¿Y por qué te la crees? Pues Es que es pepo Me pide en tiro a zap No, pero en serio Te la creíste en esto No, pero en serio Te la creíste en esto No, pero, pero Mi siguiente te lo dio También me acuerdo Luego te digo Luego te digo Ponele, están acá Dice Me piso Oh ok Ya se lo quedan 14 Llego una Que traje La verdad es que Digamos Yo siempre llego al final De las Todas las partidas De Aquí de solo Verdad Pero me pongo nervioso Lo que siempre me matan Con el A mi me tiemblan las manos Cuando juego loco Luis Cuando estoy cerca de una persona El micro se Perdón Las manos me empiezan a temblar Y muevo el control Y eso Eso hace que falle mis tiros Aquí el día me grabé las manos Y lo vi loco Mientras estaba enfrente de un tipo El tipo de joder El tipo de joder El tipo de joder Lo co se Lo he llego Luco Lo que asco partida He estado campeando todo el rando No, pero es porque estaba oyendo el sonido de la música Es con game beat, chopo Beat en los humanos Fuck Mierda Tengo ganas de comprarme los 10 niveles para tener el Ragnarok, ya Que demonio, en aspira ¿Qué? No hay doma dance, in the club, don't wreck it all Cráme, cráme, estoy en una guerra tensa Un tipo que me trae Que demonio, que pinche de eso Tan mal que tengo esta partida que soy yo, 3 mini escudos Uff Que me la vio A 14 de vida dejé este tipo O si está en la zona Put the arm, nigga, fuck this up, nigga Creo que sí Yo solo quedan 9 ¿Llevas hasta el top? El gritario es Ay, perdona ¿Cuántos snipers lleva, hijo? Lleva como 4 snipers este tipo, loco Loco Yo solo jugo Es un gran Dime ¿Qué? No tengo prisa No, no Dime ¿Qué? 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 pero cari cari este tipo yo tengo toda la paciencia del mundo tú ves la forma en la que perdí ahorita no construí ni nada quien dice llevan materiales a tope para nada sabroso me tope, me tope, me tope, me tope, me tope me distrae mi tienda, agárrenlo I'm silly and no dumb nigga, all you dumb niggas stay with the farm niggas lo pepallo con mi tienda me tope, me déj ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí hemos 3 Me tu... me tu... me tu... Me tu... ¡Toma! No hay material... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos por el loot! ¡Swiss! Espérame, que solo quedan 5 ¡Swiss! ¡Loco, te acalmaste este silencio! ¡Loco, te digo que me esperé! ¡Muchasme, pues! ¡Estás violento, Pepo! ¡Swiss! ¿Por qué estás violento? ¡Loco, solo quedan 5 y no ando nada para curarme! ¿Cómo no vas a estar nervioso? ¡Pum! ¡Bénale para el bola, Pepo! ¡Vos sos un tigre, Pepo! ¡Yo solo! ¡Dime tú, dime tú, dime tú! ¡Vos tortura! ¡Venga! ¿Pum! ¡Venga! ¡Loco, ocupo, maldita pena! ¡Ay, descuidito! ¡Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú! 3 3 4 4 5 5 6 6 Qué malo estoy jugando Sí que acá está, dónde va por el lado Ahí también, pero qué Tienes arma Qué malo estoy jugando Tienes a la batería, ya no te va Tienes a la batería Tienes a la batería Tienes a la batería Tienes a la batería F**k Te voy a hacer uno de ese manco No, me vas a venir a ruchar, va Por Camper Luis Potero Cállate, loco Tengo una copa a ti Potero No, no, no Luis Uff Cómo te matan Ahí está que yo les quedo rango Tienen desle de casa Lo mando de lasco, loco Camper Fuera dejado que se mataran entre ellos dos Por sapo los mataron Cállate, loco Mira, 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 guasón Me cae bien, loco Pero si seguís así me vamos a leer con vos, loco No, no, no En serio Ando cólera Lo contente, no Tranquilo, venga, venga, venga Loco Que me pongo nervioso Para ver que estoy en un En un En un Uno versus uno Luis, es que para que te pones El problema, Julio Es que nunca construí una pared, loco No, digamos Ellos estaban peleando Y vengo yo de tapo Y les disparé Y me vieron que estaba Dejar de un árbol Tapo Bueno, entonces Yo lo que espero es que se den Llego justo al momento En que ellos terminan de darse Venga, papyro Venga, papyro No puedes hacer esa mierda, bro Hoy me ha bañado, loco Llego justo al momento Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 ¿Por qué? ¿Cómo no se bañan? Es que a quien le gusta bañarse Si, mira Yo estoy ardido, pero Porque me cayó mal Que me mutearan de la nada Me expulsaran de hillys No quedan Si que me expulsaran, perdón No hay arma No hay arma No, pero yo no estaba No, pero yo no estaba Como quieras que va a irle Y empezar a armando, guay No hay arma No hay arma ¿Estás abajo? No buscas No, que pedo Ex amigo Fuego Fuego ya no es mi amigo Ya no juega conmigo Oh, ya estoy bien chiquita La kill va por mi amigo fuego Que va a dejar su like Mira como el fuego De nervioso En el modo normal Oh Que manquito No podía ni moverse No Que estúpido soy Y se quedo Y se quedo Y se quedo Mirando el compañero Como que Y como murió No No Ni me di cuenta No Pero Perro No 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 Le Hijo de puta Dime tú, dime tú, dime tú Y el que tengo aquí abajo, ¿dónde está? Lo usamos Mira aquel campero ahí adentro Tomar esto Vámonos, ¿dónde vamos? Y este, ¿dónde se mete a campeón? Tengo razón ya, ¿dónde vas? Mira, aquí, aquí atrás Tú, Rangel, hazte como que no viste nada Como que... Aquí no pasa nada, Dios, ¿ok? Espérame, fuego Ok Recuerda que aquí hay otro campero No sé, pero cuando tengo el aire prendido Me da un sueño Mierda, me pareció haber alguien por aquí Nos matan En serio, aquí en Zavarito no caen a 10 personas Pate, Rangel, cúbreme Voy a bajar el aire ¿En dónde? En Zavarita Llevo dos partidas que no cae nadie Dime un momento, fuego, porque no me puedo distraer por la tormenta Vamos a agarrar Nos matemos aquí Mi amigo, el gran fuego Tengo a uno arriba Tengo a uno arriba Tengo a uno aquí arriba, mierda Ya ganó su primera victoria El maniaco Está ahí por ahí Eso no era el maniaco ¿Cómo, sabroso? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, que eso no era el maniaco No, yo sé Ok ¿Entra? Ya te vi ¿Cómo llevo materiales? Mermi Voy a llevar la Voy a llevar la táctica Porque he visto que con la corredera no pego Con la corredera pego Pero no los pego todos Como yo creo Se rompe Bájate, bájate No se rompe Juego, tienes días que no te conectas Ya no juegas conmigo ¿Está abajo? Piquea, piquea Piquea Ah, pues sí Ah, míralo ¿Dónde está? Voy a morir Voy a morir por la zona Este me estaba completando el desafío No Loco ¿Por qué los francos ahora lo quitan 90? 90 me quito el repito de casa Cuatro vidas No, cuatro vidas Entra en el bm Un poco Y es como voy a andar asegurando los 200 Los 200 yo Con razón que a todo mundo que había estado yo matando Bueno, disparando, lo mejor dicho Con el Sniper Pero siempre Se madrían de tres tiros, locos No, cuatro vidas No, cuatro vidas No, cuatro vidas No, cuatro vidas No, siete No, cuatro vidas Víra La medias Meña La batalla No 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 ¿Víra Están? Mierda ¿Qué opinas, oigo? Mira, lo agarras tú. Lo agarras tú. Vamos a ver esta partida. Amigo, si es que ya sigues aquí, mal amigo. ¿Lo agarras o lo agarras yo? Ah, hay un tipo que estaba completando desafíos de... ...de los hoyos en el campo de golf, loco. Ahí estaba tranquilito. Y le quité 90, loco, con el sniper. Por eso me... Se me hizo extraño. ¿Lo dejo o no lo dejo? Sí, lo voy a dejar. Ya igual se están dando. Oh, mira ese lujo. Casi muero por la luna. Pero igual voy a ir para atrás. El de ahora no me escuchó igual. A ver si no viene alguien por el gol. Un... Cuando quedan tres personas, vos esperas tres gps. Tienes tres personas. Escóndete y espera que se encuentren las últimas dos. Las otras dos. Y cuando mate aquí... Cuando mate al... 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 Tercero. Y que él contra yo, lo agarro a él. Ahí nomás desprevenido, va. Luis, dame... Dame un momento que voy a rushar a alguien. No... no o para entender bien el curso de venía que cuando venía cuando venía que se mató sí pero darle por 7 eso ya no Mira, cayó en mi trampo y no se la tragó. Mira, hace el que está en foto solitario, en Ciudad Comercio, en Rivera Repipi, y el de... que está por Chiringuito y Chatarra, y el de Pueblo Tomate, el de Pueblo Tomate ocupado es un carro. Aquí voy a dejar las p*** abajo, Rangel. Yo ayer hice eso. Recuerda el de Pueblo Tomate ocupado es un carro. Ya. Y lo que debes de hacer es construir, ¿si me entiendes? No, la táctica la quería probar, no sé. Hay veces que me voy con la táctica o algo, lo que me dé kills. Si siento que con la táctica estoy haciendo kills, pero ahí fue error mío, ¿sabes? Perdí mi altura cuando caí, cuando el tipo me desató. Bueno, el problema fue gran partida para mí, 6 kills. Hostia, hasta donde tengo que caminar. Eh, I don't really care to cry. Te voy a enseñar mi truco para sacar Kiritu. Ay. Ah, ¿qué hora es? 9.47. Mierda, yo aún no hago ejercicio, f***. 100 sentadillas para ir, ¿ves qué opinas? 1 que se hace ejercicio. Calmate. Mira. No le entró el tiro. no da la zona loco me pone en la zona de sociedad a ciudad comer tío vamos a llevar tácticas de corredera no me está gustando que cuando yo pego un tiro mi oponente y cuando lleva táctica me viola el chino rangel que hay 19 personas y aquí van de morir antes anda regular anda what pepok? anda regular sucking what? eeeh prota, pleno que sí y vale 3 para carretes y cayo una tomata, no te voy por los carretes Vete, no vengas para donde mi Vete por favor Qué pésimo hijo Llevan 18 personas, loco Llevo una kill Llevo una kill Ok, ya te veo Abrazo, guasón, say hi to Say hi to suegra Calma, yo creo que voy a llamar a la tuya Y eso que me está llamando para que le deje la comida, loco Así que calmate Brota, play with me Pero te digo, de mi comer, loco Obvio Porque le llevo la comida a la suegra, loco Ve, digo Sabroso, y antes que caer el rayo, loco Me cayó una alerta y bien Como que ya Ya me prevenía, pues, el teléfono Sii Esperate, Lessi No, aquí no voy a campear yo No, yo a la de escopeta Si campeo va a ser un lado de estos Ojalá ya no hay gente Y me la de escopeta Buen Bueno, llámame bien Yo no puedo saber ¿Qué es este loot? ¿Qué es este loot? Anywhere I want Anywhere I want What's on? Arroso Dime Y como me fueron a cambiar la caja del internet Me cambiaron el... ¿Me entiendes? Va el nombre del internet igual ¿Y la contraseña? Sii Ya, yo les dije que se hagan eso Loco Es que ya estaba pensando yo Que iba a tener internet Hasta el lunes Más o menos, loco Me tocó pagar 10 dólares Pero eso es poco, man Para lo que voy a ganar No, yo sé, pero ahora no tengo dinero, loco Bueno, a ti me vas a mandar a traer Ajá Si, como no Si Si que lo escucho Llevo cuatro escudos grandes Y un botequín No, yo lo que voy a hacer ahora Esta va a ser mi táctica Llevar vendas y escuditos Yo no llevo ni sniper por eso Yo llevo mi arma Mi estrada de arma, vendas y escudos Ahora si no encuentro, sabes Vendas Todavía me llevo un explosivo ¿Como, Jose? Hoy de la mañana Si, porque el otro día escuché yo que la busera dijo Lo que hay, no van así Dice Por favor, esos son poquizones Aguazón se lo come con centones O sea, ahorita le hice a ruchar a un tipo Me ganó la altura y me caí Por accidente Entonces me metí en un cuadrito para curarme Y él saltó encima del cuadrito Le puse una trampa pero no se la tragó Dos trampas no se las tragó No, no, baby, buco, nese, no Me tiró Estoy muerto ya No se asno Va a matar Perdi 36 ahí, legal ¡Arriba! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Abajo! 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 ¡Abajo de ti! ¡No te digas! ¡Loco! ¡Las trampas no sirven! ¡Loco! ¡Las trampas no sirven! ¡Rangel! ¡Las trampas no servían! ¡Rangel te vio el lado! ¡Rangel! ¡No te hubiera puesto un herido! ¡Loco! ¡Las trampas están bugueadas! ¡Loco! ¡Está viendo, loco, que he sobrevivido varias veces así, loco! ¡Luis! ¿Quién? Enfrente de la casa me han ganado el bus. Espérame, espérame. Ya solo quedan seis personas otra vez, loco. Y puedes esconderte, a menos de que tengan la persona enfrente. Si no ves a nadie, no busques a nadie. Si estás en zona, haces tus cuadritos, nadie a gusto. Ya solo tres niveles, imagínate. Quedan seis, y ya la zona está chiquita, y yo ahora estoy escondidito en una montaña. Pero estoy escuchando muchos disparos de rifles de caza. Aquí está, amigo. Mira, voy a esperar a que queden a tres personas. Y cuando queden a tres personas, voy a esperar a que estén dando guerra y pum pum, entro yo en acción. Y aquí está, amigo. Este equipo está encima de nuestra máquina. heny, ahí están. ¿Arngel? ¿Y la gente? ¿Onde están? ¿Uy opinas que es que leen esto? Ok, sí, sí. Es que alento, se mueve a la zona. ¡Luis! ¿Qué? Yo me maté Where are the people? Yo me maté Don't speak, you little nigga Mátense maturas Llevo como 5 minutos esperando que se maten 5 personas Están aquí de viva de mi ¿Ahorita en cuanto va la tu escopeta, loco? Ah pues tenemos 1000 vivos que los matan 16 son mejor que 12 16 Solo quedan 5 4 ¿De cuándo tienen skin? ¿Pero? ¿La gente? Pero que están aquí, realmente no es miedo Yo busco a la gente, cuando las encuentro me choco Lo sigo, estoy muerto Lo veo trampa Jaja, loco Perro A la 10 de vida me vengo Chica Loyalty inside my DNA Apera Loco como no me mato Loco, ya solo quedan 3 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 ¿Aquí, aquí detrás de esto? ¿Estás en zona? No 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 mato, dale, dale ¡Necesito! No No Creo que yo necesito No, no No dejaste alguna Oh. Thank you? Roger, you ugly. Are you riding? La gente... Me mató, me mató. He muerto. Me mató a la zona. En serio, Luis? No! Queda en segundo lugar. Si, si, no. Digamos, quedaban tres, no. Y el men me vio cuando me iba metiendo a la zona. Y me disparó. Y la zona venía detrás de mí. Ya quedaban tres. Te dije, loco. Si hubieramos apostado, hubiera ganado. Mira, yo ando dando vueltas aquí, loco. ¿Dónde? Tengo colocada mis armas. No veo a nadie, men. Sin mentirte. Ando dando vueltas. Quedan 12 personas. El tipo ese que me mató era bueno, loco. No seas mal. Loco. ¿Dónde está? Loco, que ando, ronjo. Y me tuve, y me tuve. Mira a este cuanta mala lleva. Cuanta. Cuanta. La llave. Llevo para ponerme 300 de escudo, loco. Dime 33 Para que regreses conmigo. No, 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 no. No en segundo. No en segundo. No en segundo, pero en segundo. Sigue intentando. tu supieras lo que me aburre andar caminando por el mapa sin ver a nadie yo en la misma zona toda la partida pero si esta filma Ok, ya voy a alguien Hehehe 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 I got 2 Oh, no, no No, 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 no Oh, no, no Oh Hehehe Hehehe Solo hay 2 Es que rangel yo soy yo Yo rangel, entiende, yo soy el escudo Yo a mi me da todas las balas y tu las matas Entiende Para usted digo, yo soy el escudo Questa es albaron Pero te digo soy el escudo, yo tengo que tener más vida para que el pares a mi y tu los mates Es que me duele el cuello loco, mate esta como un dolor Lo deje a 4 de vida sabroso de un pecho, con una corredera verde El maniaco abandone el grupo Fija el headshot le di ¿Cuándo? No loco, no loco yo te invito y no estabas jugando Mierda 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 Hijo de puta la tormenta no me puede tocar no yo no lo quiero comételo no me voy yo no lo hice que paso loco se fue o viene yo también ya voy a seguir Se fue tanto Disparan de otro lado también ¡Puerte! ¡Puerte! ¡Puerte aquí! ¡Puerte aquí! ¡No! ¡Viene por mí este! ¡No! ¡Ostias! ¡Mamá! ¡Loco! ¿Por qué damos tres? ¡Ven! 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 ¡Toma equipo! ¡Loco! ¡Yendo! ¡Tenemos cuatro! ¡Dos Camperos! ¡Tres Camperos! ¡Toma! ¡O Barran! ¡Toma! ¡Muerto! 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 ¿Y las vendas? Aquí hay dos escudos Hendo tres vendas, pero no creo que lo logre No estoy... No estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, loco No, no No seas muerto Estoy bugueado, loco Loco, me quedé bugueado en un palo, loco Abrazo Gané, bien Luis, deberías ir a ver esta partida que me ha hecho el 7 kills Sí, eso lo estoy viendo hasta el final ¿Qué tal se escucha la música, loco? Bien o mal Yo no escucho música ¿En el directo? ¿En el directo? A ver, a ver... A ver... No está todo el mapa Está con una vuelta alrededor de la zona Voy a intentar caer en pisos, loco No, van a salir, vivo Si, ¿viste yo? Matemos para allá y tiro con la copeta No, no Tiene un plan de golpe No... 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 Este Lo agarro con ese fusil, loco, le quito toda la vida Un escopetazo con la táctica Ya sé lo que voy a hacer cuando me disparen con la táctica ¿Qué? Agacharme, es lo único Agacharme, pararme, para que no me peguen en la cabeza Igualmente lo que voy a hacer Es poner paredes Yo no pongo paredes al disparar Pero hay veces en la escala Acababa de bajar, pudo ¿Me entendés? Acabo de bajar, llego a piso Y de la nada vino un basura con un escopete ¡Bum! No iba a venir, ¡Nada pues! Alright, bro Es ok Quedaban 12 personas y de esas 12 mate 5 Y el niño, loco, hablaba bien raro Me dio un dolor de cabeza, loco El niño hablaba peor que Denny, loco Estaba jugando a malo ruso Y cuando Y cuando los cambiaron Le dijo que la mamá trabajaba para Xbox Para Play 4 Para Epic Oye, ey, ey, ya entendí Que Messi en el 2018 Marcó el gol 6000 de la liga No he entendido Exacto Exacto Es como que Messi ya había marcado 6000 gols Sí, sí, sí No, yo me equivoqué No comprendo Ah, mira, que te van a cortar el botón Ah, mira, que te van a cortar el botón Ah, no, 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 no Me dieron una grieta en el... en la cabeza del tomate En la cabeza del tomate En la cabeza del tomate Te quiero decir que va a regresar Ando 100 de... O no hay grietas Baja Ando 100 de... Ando 100 de... O está conmigo No me baja de 100 O sabes que yo nunca miento a Pepo Loco como estaba destrozando con el escopeta Otra vez con lo mismo Otra vez con lo mismo Mira, 21 de vida No Llego Le quito toda la vida a la persona y me matan Increíble Yo Look at me Juga cuidadosamente, entonces Es que Luis lo que voto es Tienes que hacer es una sensibilidad propia con la que te encuentres bien No una que te digan, una propia que tú estés probando partidas Te acostumbres a ella Con la 8 estoy jugando bien Pego los tiros ¿Cuál? Con la 8 Es que me toco un revolver Lo que el man le toco un fútil Entonces no esperes matarlo así Le quité Le pegué un headshot con el revolver Le quité, andaba 150 de vida Lo dejé a 21 He visto que en el directo me snipearon, ¿no? No lo vi No lo estaba bien Ojalá lo vi Llevaba 100 de vida y recién acaba de matar a un tipo Llevaba 100 de vida Y mientras me curaba no me había dado cuenta que no había puesto la pared Entonces el tipo me snipeó con un rifle de estos De los que tienen en ráfaga Pero gracias que no me dio suerte Ni uno Me pegó uno, pero como esa mierda no te quitan nada Pero me quitó 70, me dejó 20 Me curé No sé Loco, como hago yo para bajar más ligero que las otras personas Que yo miro que otras personas bajan más ligero que yo ¿Qué? Que las personas bajan más ligero que yo Bajan Porque ellos ca... Tú caes justo arriba de ti Trata de caer un poco alejado No mía Tampoco y que arcela A lot of Might ¿Ine reaparece? E cierpe No mía Y bien no puedo hacer de esto puedo hacer de esto Close ya. Close. Hay una grieta. A ver a donde puedo ir a rushar gente. Rangel. ¿Qué? ¿Qué pedo? Sin mentirte hay algo en el somate. Escucha Rangel. Tío como tonta hablándote allá. Y porque esto no dice nada Rangel. No me jodas. ¿A cuándo te deje ahora? ¿A cuándo te deje? A 20 loco. A 20. Qué pedo es que esto fuck. Loco ya me está mareando este juego. Mierda. Mierda. Luis, ¿por qué me sacaste Luis? No te saqué nada basura. No hay escarras. From way back way. You know there are. Good nothing. Well I never wanna play. Even when I'm over. OT OT. There's never more love. Okay. That's perfect. Pero esto solo llevo 50 de escudo. Deberías dejarlos C4 pa pepo. Si. No. 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 No estas viendo tu directo. Llevarme vendas. Si. No se. Ya lo deje. Ah mira. Primera vez. Bueno. No el otro. Voy a poner la mano. No. Aumenta el pepo manígalo el sabroso en el online ¿Qué sonoro? Mira, a ver si hay rayo ahí Estoy listo, voy Oye, ahora no es ni para Tira, tira, tira 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 F*** tu hos Tira Si hay Silly Beach, voy a nipiar a este tipo Me dispararon Como es de salty Oye, aquí de Ah si, mira, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está No, está allá, está allá, está barco, no es Corre Te di perro Me dieron pase arriba, mira Oh, mira Hay otro, hay otro, hay otro Donde mí hay dos, donde mí hay dos Es la music Bueno, estoy muerto Bueno, este No te ilč Pago 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 Me cierlu Pero no te ha No te lo Tira Vente, vente, vente No, ya lo mataron, ya lo mataron Hijo de la puta Esto va a la terminal Ah Ah No, que ya sé Pero es que Si paro, el otro me... ¿Quieres que me ha escapado? ¿Qué pasó? Caí más primero que él y me mata, loco A veces me da asquito caer en tomática, no caiga gente Más bien, creo que ya muy bien para... 50 arriba de 50 Sin mentirte, llevo como algunas 20 partidas ya, loco Recuerda que yo de pasar de una victoria en solitario pase a 60 En 20 años En 20 años, pero no... Damos tra... Damos tra... Damos tra... A mí sí, pero que entran menos real Lo que sea, me meto por donde quieran, menos por assaults No, si quieren denme algo... Denme algo... Baby... Trap, dudo... Es un tránsito de chico No, ya tengo que ver el pico, Rafael A mí no ¿Tú sabes que no hay nadie? Ayy... ¿Dónde? De ese tiempo lo caigo, el pico, se lo juzgo ¿Ayyy, ayy, ayy, a cuanto te dejé hijo Ayy, 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 cuándo te dejé hijo No ma... No ma... No ma... No ma... No me... No te lo... No se lo valió No le valió, el capitán Yo te he la ller Pota a los... Puta Y mira que... Como lo disfruta Y mira cómo se... Ponte cuatro, vajalo y chupa No, por menos en la nuca I'm a rockstar, I don't give up Esperate Pepo, voy a rushar, voy a rushar I'm rushing bro Este tipo si es una de 4 de altura Este tipo si es una de 4 de altura Este tipo si es una de 4 de altura